Hola Prima Dani, es Jacqueline. Estoy en Egipto dando clases de yoga y meditación en un barco con gente haciendo kitesurfing. Y bueno, te tengo una buena noticia. Todo el mundo sabe que el yoga y la meditación son excelentes para sanar el cuerpo, la mente, el espíritu. Entonces, invito a las personas que están interesadas a acompañarme practicándolo. Es algo divertido, pero también bueno para la salud, el corazón, la mente. Especialmente durante este tiempo en el mundo de transición, desde un mundo lleno de miedo y separación hasta un mundo lleno de amor y unidad. Esperamos, ¿no? Ok, aquí está Egipto. Chao. 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 Chao.